¡Vuelva, amigo! ¡Vuelva, amigo! ¡Dale, dale! Esta ciudad hay que mantener la raya. ¡Vive España! ¡Arrestadlos! ¡A todos! ¡Anacleto! ¿Qué hace ahí? ¡Está loco! Profesor, puede irse. Lo haré cuando libere a mis estudiantes. Me casé con un hombre bueno. Ahora necesitamos sangre. Mi honor, como caballero y como oficial, es proteger y amparar al inocente. Y lo son mis defendidos. Esto es un crimen y usted lo sabe. Usted está haciendo cómplice de un asesinato, comisario. ¡Mierda, es parte de la policía! ¡Mierda, es parte de la policía! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Fuego! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre!